Bueno, vamos por acá, ya está el abogado César Coronel aquí con Viachi, esperándonos, esperándome más bien, para tratar el tema. Esperándote a ti, Berito, con un tema súper importante. Este es tu casa, César, bienvenido. Gracias, Viachi, gracias. La primera vez que estás en este es tu casa. Claro, primera vez que estoy en la renovación. Porque en este canal, pues, siempre de toda la vida con tu apoyo. Así es, así es. Un tema, Berito, que vamos a tocar hoy día. Pues sí, es un tema muy importante, es demandas de paternidad. Así que si usted quiere ser parte de esta entrevista, interactuar, preguntar, por favor, hágalo a través de nuestras líneas telefónicas, el 602-3674, si nos quiere llamar. Pero también tenemos la línea del WhatsApp, el 096-93-55555. Escríbanos también para que le pregunte a César cualquier cosa que pueda responder aquí en vivo, obviamente relacionado al tema. Claro, relacionado. Bueno, básicamente, la demanda de paternidad consiste en aquella demanda que presenta una madre para poder darle filiación, relación de filiación, es decir, el apellido, como decimos vulgarmente, a su hijo que ha nacido. Es importante indicar que esta demanda se puede presentar a través de un formulario que está en la página web del Consejo de la Judicatura, funciónjudicial.gov.es. Usted descarga el formulario, llena la información y lo presenta. Para ello no necesita un abogado y evidentemente el proceso inicia con la citación al supuesto padre, es decir, al presunto progenitor. Luego, dentro de este proceso se establecen varias cosas y una de ellas es que es la más importante, es la obligatoriedad que tiene el supuesto progenitor de realizarse una prueba de ADN. César, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, yo soy orgullosa y tú eres el papá, entonces yo no quiero tu apellido pero quiero que tú me mantengas, para olvidarnos de esos pasos y todo. ¿También se puede hacer de esa manera? No, ¿por qué? Porque no puede haber alimentos, prestación de alimentos, si no hay previamente la relación de filiación. Es decir, para poder primero pedir los alimentos tengo que haber determinado que él es el padre del menor. En ese orden de ideas, incluso también hay casos como el que tú has mencionado, que es el padre el que quiere ponerle su apellido y la madre se niega. Se puede hacer y es a través de la misma demanda, a través del mismo proceso. ¿Por qué? Porque puede darse también ese caso. Ahora, decía yo, existe la obligatoriedad por parte del supuesto progenitor. No se puede negar. No se puede negar de realizarse la prueba de ADN. César, porque sí se sabe de casos que dice, no es mi hijo y no voy a hacerme el examen y no lo haré en ese caso. Ahí hay dos aspectos. Él puede negarse simplemente porque no se la quiere hacer y no se la hace, automáticamente se presume que sí es el padre. ¿Qué pasa si en cambio él argumenta que no tiene dinero para hacerse la prueba de ADN? Que dicho sea de paso es una prueba costosa. Es una prueba costosa. No recuerdo ahora el valor exacto, pero digamos las últimas veces que he tenido clientes que han tenido que realizarse, sí es un esfuerzo económico importante. Esa prueba de ADN, si la persona argumenta que no se la hace porque no tiene dinero, el juez debe oficiar al Ministerio de Salud. En ese caso excepcional, la prueba sea realizada a costo del Ministerio y no del supuesto progenitor. O sea, no hay escapatoria en ese sentido. No hay escapatoria. Entonces, la prueba es obligatoria. Si se la hace y se determina la afiliación, obviamente se manda al registro civil a inscribir al menor como hijo de ese señor. Si no se hace porque no quiere la prueba de ADN, se asume, se da por hecho que es el papá y evidentemente con eso se va a inscribir al registro civil y empieza el derecho de alimentos. Ahora, ¿qué pasa si se llega por un fatenero? Hay esa solución también. Perfecto, vamos a Portobieño. Queremos atender a Roxana, que está. Sí. Roxana, buenos días. Aquí está César para atender cualquier inquietud que tú tengas. Hola, buenos días. Abogada, una consultita. Lo que pasa es que el padre de mi hijo quiere hacerle una prueba de ADN. El niño está muy chiquito. Yo no quiero hacerle la prueba de ADN porque yo sé que él es el padre. Él está muy pequeño todavía. Me da miedo hacerle ese tipo de pruebas. Y él me quiere obligar. ¿Él puede obligarme o yo cómo puedo hacer para que eso no se dé? ¿Tengo que hacerlo obligatoriamente? La siguiente pregunta y evidentemente él no puede obligarlo, pero el juez sí. Ahora, él sí tiene todo el derecho como supuesto progenitor de tener la certeza y quererle poner el apellido o de dudar y no querer ponérselo. En ese orden de ideas, él tendrá que iniciar un proceso de presunción de paternidad y dentro de ese proceso donde él demanda o impugna la paternidad, se realizará una prueba de ADN. Y ahí sí, mi querida amiga, aunque usted no quiera, el juez lo va a ordenar porque es, digamos, lo único que prueba. Salvo que dentro del proceso el padre obviamente admita la paternidad. Sin embargo, según lo que veo en el caso, es muy probable que no acepte la paternidad y por lo tanto tenga que hacerse la prueba de ADN. Y como hemos dicho, ahí sí no hay escapatoria. César, pero eso no es nada invasivo. Yo creo que la prueba de ADN no... Eso es lo importante, Biachi. Es una prueba no invasiva. Sin embargo, sí hay una prohibición expresa en la ley a que se la haga a niños que no han nacido. ¿Por qué? Porque hay ciertos países donde te hacen la prueba incluso, exacto, dentro del vientre materno, lo cual en Ecuador está expresamente prohibido por ley. Sin embargo, estoy seguro que me van a preguntar, antes que me pregunten lo digo, ¿qué pasa? También puede pasar que el padre o el supuesto padre del menor falleció. Ahí la ley también prevé la posibilidad que el cadáver sea exhumado y se realice la prueba de ADN al cadáver. Aquí se asusta en César. Se asusta aquí, bueno, pero... Pero eso dice la ley. Es la única forma de hacerlo. Pero no puede ser como un abuelo, como una hermana del... El padre. Tiene que ser el padre por muchas razones. Claro. Por muchas razones, pero sobre todo porque la ley así lo determina. Porque, por ejemplo, puede llegar a pasar que... Digamos, vamos a meternos en un caso ya extremo, que el señor que falleció era adoptado. Entonces, que le hagas una prueba al abuelo, aun cuando sí sea el padre, igual no te da una certeza definitiva. Bueno, sí son extremos, pero no dejan de ser reales. Reales, porque además es la única forma de tener la certeza de que él es el padre y, obviamente, generar todos los derechos y obligaciones que esto implica. Exacto. Otra cosa importantísima es que cuando tú haces el reconocimiento voluntario del menor y, posteriormente, tus hijos tienen la obligación de prestarte alimentos a ti como padre en ancianidad, eso se aplica. Sin embargo, cuando tú te has negado a darles el apellido o a reconocer el vínculo de paternidad y esto se reconoce vía ley, ¿qué pasa si uno de tus hijos fallece y deja una herencia? Tú no tienes ningún derecho. Tampoco tienes derecho a que te alimenten en tu vejez. Esa es una, digamos, diferenciación importante. Tenemos llamadita desde Quito en esta ocasión. América. Vámonos aquí. América está en la línea. Buenos días, América. Qué gusto escucharla. ¿Y cuál es su pregunta? Buenos días. Por favor, yo necesito una consulta con el doctor. Cuéntame, estoy a sus órdenes. Sí. Buenos días. Felicitando por el programa. Yo necesito una consulta con el doctor. Yo soy abuelita del menor. La mamá falleció. Va a cumplir 18 años. El problema es que el papá debe de un año. Entonces, yo quisiera saber si yo puedo reclamar, porque supongo que a los 18 años el señor va a decir, ya cumplió 18. De hecho, yo ya no tengo derecho a mantenerle. Claro. Entonces, yo quiero saber si yo puedo reclamar eso de año perdido, prácticamente. En primer lugar, la deuda que se ha generado en razón de la pensión alimenticia no se la quita nadie. Salvo que el beneficiario del derecho al alimento declare que ha recibido de manera íntegra y total el dinero. Si no es así, usted puede exigir no solamente vía judicial que le paguen, sino incluso el apremio personal del alimentante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el menor cumpla 18 años? El derecho no se extingue, salvo que el menor ya esté trabajando y no esté estudiando. Es hasta los 21, ¿verdad? Pero, hasta los 21 años, incluso ya hay un proyecto de ley que habla de los 25, pero hoy es a 21 años. Claro, es que sí. Mandar a su padre de manera directa. Claro, porque ya es mayor de edad. Ya es mayor de edad. Tenemos otra... Un poco más difícil, ¿no? No, no es difícil. Es delicado. Claro, es complicado una relación. Es más que nada por el tema emocional, pero legalmente sí es viable. Tenemos mensajes por WhatsApp. Aquí dice, buenos días. Mi hija ya es mayor de edad, nunca le dio nada, se hizo el ADN positivo. ¿Aún puede reclamar algo? Es que ya sabemos que es mayor de edad, pero no sabemos cuántos años tiene. Porque si es menor de 21 o tiene alguna discapacidad, y eso es importante también, cuando los niños tienen alguna discapacidad, el derecho de alimentos no se extingue, aun cuando hayan cumplido 18 años. Se prolonga. Habría que ver el caso particular. Si aún tiene menos de 21 años, puede todavía demandar alimentos. Claro, eso sí es importante aclarar. Los alimentos se deben recién desde el momento de presentación de la demanda. Es decir, no importa que durante 18 años no le haya pagado, tiene que pagarle desde que la demandó. Es decir, desde ahora. Ah, desde ahí, a partir de la demanda comienza. Viene la demanda, sí señor. Ah, miren, interesante. Sí, José, buenos días. Desde Amato nos están llamando. Vámonos, Amato, tiene las flores y las frutas. Así es. A todos los que ahí viajamos. Hola. Sí. Buenos días, José. Aló, muy buenos días. Aló. Buenos días, lo escuchamos, José. Buenos días. Mire, yo quería hacer una pregunta. Ya, gracias. Este, mire, yo paso los alimentos al menor. Me sacó una liquidación a los 17 años. Me sacó la liquidación a los 17 años. Hicimos un arreglo. Bueno, quedamos en que pago una mensualidad de 250 dólares. Ya. Ahora, lo que único yo quiero saber es que el joven puede llevar el apellido sin haberle reconocido yo. Bueno, como habíamos dicho, el apellido, digamos, hay dos opciones, ¿no? Primero, ¿qué pasa cuando un menor nace dentro de un matrimonio? Se presume legalmente que ese niño es hijo del cónyuge. Y eso, obviamente, no necesita ir el padre, puede ir la sola madre a inscribirlo al registro civil al menor con el apellido del esposo porque hay una presunción legal de paternidad. Claro, que luego puede ser impugnada. Ahora bien, en el caso que nos comenta el señor, yo lo que entiendo es que él está pasando una pensión de alimentos a un menor que, debo entender, tiene su apellido, pero que él no lo ha reconocido. Eso es lo que le entendí. No, no, lo que yo entendí es que no tiene el apellido. No tiene el apellido. No tiene el apellido. Es imposible que entonces le esté pagando una pensión alimenticia si no tiene el apellido. Yo creo que ahí habría... Puede ser, puede ser. Sin embargo, legalmente no sería exigible. Porque dice que llegaron a un acuerdo realmente. Ahora, ¿qué pasa si es el otro caso, el que yo entendí en cambio? Puede ser que él se negó a hacer la prueba de ADN y le pusieron el apellido sin que él, obviamente, lo sepa o sin que él lo haya, digamos, determinado o aceptado. También hay esas variables. César, si yo tengo un hijo, por ejemplo, y yo le pongo mi apellido y cuando él es mayor, el papá, sabiendo que su papá exige poner el apellido al niño, ¿eso es viable? Es totalmente viable. ¿Por qué? Porque tanto la normativa interna del Ecuador como las normas de carácter internacional en materia de derechos humanos reconocen, por sobre todas las cosas, los derechos de los menores. Y uno de los derechos que tienen los menores es el derecho a su identidad, a saber quiénes son, de dónde vienen, a tener un nombre, a tener un apellido. Por lo tanto, sí, se descubre más adelante, cuando ya el niño tiene los apellidos solo de su madre, que su padre es tal persona, esa persona tiene el derecho, ese niño tiene el derecho de llevar esos apellidos. Si es que quiere, porque si no quiere... Pero es que no, pues si yo puedo pelear que no, bueno, sería un caso ya... Sería un tema muy complejo, sin embargo, por regla general, digamos, está por encima el derecho del menor a tener una identidad. Correcto, correcto. Un tema delicado, ¿no? Y también como padres debemos aceptar, porque tiene que tener, pues, de todas maneras, como dices tú, su identidad clara. Así es. Ya mismo entiendo que viene mi querido amigo Jack Delfi, él ya podrá hablar de los temas un poco más emocionales respecto al tema. Sin embargo, siempre es importante que un niño conozca su identidad. Por supuesto. Así sea lo que sea, su padre sepa quién es su padre y, por supuesto, lograr, en la medida de lo posible, una relación que vaya más allá de la sola pensión alimenticia. Te vamos a traer a un foro, pero te vamos a mezclar con un psicólogo, ¿ok? Claro, encantado. Nosotros vamos a hablar como personas naturales. Allí nos tomamos una hora. Nos vamos de puñeta ahí con personas lindas, ¿ya? Es verdad, son temas delicados y que, pues, una cosa es la ley, otra cosa son las relaciones humanas, sociales, y bueno, es un tema para hablarlo más adelante. Vamos a una pausita. Gracias, Esael, por estar con nosotros. Como siempre, y nos vamos a la pausa y regresamos, como dijo César con Jack Delphi.